qué tal amigos de su canal el salvador del campo sean bienvenidos nuevamente a otro vídeo donde estamos desde rancho la esmeralda de don joven y como ustedes ya saben si son asiduos y fieles a este canal saben de que él maneja como raza bandera verdad la raza guir registro él suele mencionar de hecho ya vamos a escucharlos quién es el mamá y papá buena genealogía y muchos son brasileños de maripá jaguar el gabinete otro que es docapia o sansao por supuesto y en fin muchos otros así que digo siempre me gusta mencionar estos nombres brasileños así que aquí les vamos a dejar el vídeo y como siempre les digo y no se van a mencionar precios acá pero ahí están nuestras líneas abiertas el teléfono de cristian el teléfono de ricardo y si ya tienen el de don joven pues también pueden remitirse a él nosotros les agradecemos agradecemos a rancho la esmeralda que también permite proyectar estas imágenes con fin nosotros es que muchas gracias aquí los dejamos con estos ejemplares por este 281 sobre cero él es hijo de curucum de maripá y ¡Suscríbete al canal! 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 Torete 2.70 sobre cero Padre de él es Urucún de Maripá